Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video en donde tendremos otro unboxing de Samsung y les toca el Samsung Galaxy A52 Antes de iniciar con el unboxing quiero decirles que ahora si tengo mi nuevo smartphone de Samsung así que sin más triángulos vamos a comenzar de inmediato con mi nuevo teléfono muy bien comenzamos a abrir tirando para arriba y lo primero que encontramos es el teléfono el Galaxy A52 que lo vamos a sacar de inmediato un minuto y dónde está la caja mira dónde están aquí tenemos esta cajita donde ahí se encuentra incrustada la herramienta extractora para tarjeta de memoria micro SD o nano SIM y aquí adentro están los papeles de toda la vida manual de instrucciones y garantía muy bien ahora vamos con la siguiente parte del packaging primero tenemos aquí este cable que en este caso es un USB tipo C y por último el enchufe que en este caso es de 5 watts y 2 amperios por lo tanto según dice aquí que es una carga rápida aquí no hay audífonos ¿eh? que raro bueno no importa porque es todo lo que venía en esta caja porque la parte importante es esta aquí la tenemos en Gloria y Majestad el Samsung Galaxy A52 que cuyas características que destacan son que tiene pantalla Infinity O es decir va a tener una perforación de cámara en la pantalla tenemos cuatro cámaras entre ellas una de 64 megapíxeles con estabilización óptica y cuenta con certificación IP67 lo cual es resistente al agua o al polvo vamos a tratar de deslizar esta laminita perfecto muy bien ya tenemos aquí el dispositivo el Galaxy A52 que si lo damos vuelta wow miren este colorcito ¿eh? todo este material que está aquí es plástico uno piensa que el borde es metálico pero no aquí podemos ver este módulo donde ahí se encuentra sus tres cámaras de las cuales las tres son grandes y hay una chiquitita y justo en la parte de abajo está la linterna LED por este lado ya sabemos el botón de volúmenes botón de encendido y apagado y en la parte de abajo tenemos este parlante o bocina entrada USB tipo C y entrada mini jack para audífonos ahí no abandona muy bien y en la parte de arriba tenemos la bandeja donde ahí va la tarjeta de memoria micro SD y nano SIM muy bien llegó la hora de encender ahí está y ya la tenemos en el menú inicio el Galaxy A52 que como podrán ver la pantalla nuevamente es de alta calidad en este caso es con tecnología Super AMOLED y con resolución HD Plus y además el tamaño de esta pantalla son de 6,5 pulgadas y si se fijan en la parte de arriba ahí ya no hay notch sino que hay solamente una pequeña perforación que en este caso es la cámara frontal y se me olvidó mencionar que el color que nos tocó en este caso es el Awesome Black pero también hay otros colores como el Awesome White, Awesome Blue y Awesome Violet bueno chicos ahí está entonces todo lo que es el unboxing de este majestuoso Samsung Galaxy A52 ahora vamos a aprovechar de mencionar las cosas a destacar de este Samsung Galaxy A52 primero no puede estar ausente este módulo de 4 cámaras de las cuales una es de 64 megapíxeles que ahora cuenta con estabilizador óptico y el resto de las 3, 12, 5 y 5 megapíxeles y en cuanto a la cámara frontal donde se encuentra esta pequeña perforación en la pantalla es de 32 megapíxeles así es, vamos a tener una resolución brutal en selfies además este teléfono cuenta con certificación IP67 que por lo cual es resistente a salpicaduras de agua y a polvo si hablamos de sumergirla en el agua ahí es un metro por 30 minutos porque si pasas del límite la batería en este dispositivo como siempre no es extraíble ya viene integrada sus 4500 miliamperios en cuanto al procesador de este dispositivo es un Snapdragon 750G y en cuanto a la memoria RAM hay dos variaciones hay una de 6 y de 8 pues en mi caso es de 6 GB de RAM y en cuanto a la memoria interna también tiene dos variantes una de 128 y otra de 256 pues en mi caso tiene 128 GB de almacenamiento interno pero usted le puede acomodar aún más insertando la tarjeta de memoria micro SD que llega a soportar hasta 1 TB y como ya la hemos mencionado la pantalla es un Infinity O de 6,5 pulgadas y con tecnología Super AMOLED con resolución HD Plus y por último el sistema operativo que viene predeterminado es un Android 11 ah y se me olvidó un detalle con el tema de las cámaras y es que en el video llega a grabar como máximo 4K a 30 fotogramas por segundo bueno ahora si finalizamos este video unboxing del Samsung Galaxy A52 muchísimas gracias por ver este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile si te gustó denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere chao chao